Cómo desinflamar el vientre, sobre todo cuando uno platica con las damas hay mil explicaciones para esto, las abuelitas tendrán mil remedios más. Nosotros retomamos algunos y le damos una nota que ojalá les sirva. Desinflamar el vientre y bajar de peso resulta una tarea difícil para muchos, pero lo que quizá nadie se pregunta es por qué este proceso tarda más de lo que queremos. Según expertos, para lograr la reducción de peso es importante que además de cambiar sus hábitos alimenticios, limpie su colon. Algunas investigaciones afirman que cuando el colon no funciona correctamente, los desechos y toxinas se quedan estancadas ahí y generan diversos problemas como estreñimiento, diarrea, fatiga, indigestión y estrés. Además aseguran que la inflamación abdominal puede ser producto de una mala alimentación, comer demasiado rápido puede generar exceso de gases y la excesiva tensión puede ser causada por la falta de fibra. Lo bueno es que usted puede evitar que estos problemas se generen consumiendo alimentos naturales combinados, como el jugo de manzana con linaza, hierbabuena y agua. Además puede consumir el jugo de papaya con mango, linaza molida, miel de abeja y agua. Otra combinación que puede ser de mucha ayuda para su salud es el jugo de jengibre con pepino, limón en rodajas y hojas de menta verde. Recuerde que además de estos remedios caseros, usted puede visitar al médico de su preferencia para que le brinde las recetas adecuadas. Para Frente de la Comunidad, Iris Galdámez.